Buenas socios, somos el club de los juevitos. Toda la semana elegimos un videojuego, lo jugamos y después lo comentamos. Sí, como un club de lectura, pero de videojuegos. Esta semana es el turno de The House of the Dead. ¿El juego tiene historia? Sí, aunque es irrelevante y mirando la intro no se entiende mucho. Pero para eso está el club. El Dr. Curie llevó a cabo una investigación bastante turbia. Y en un arranque de locura libera unas criaturas sobre sus investigadores. Una de las investigadoras, Sophie Richard, llama a su prometido pidiendo ayuda. Thomas Rogan, el prometido, es un agente gubernamental y sale a rescatarla junto a su compañero G. Se mataron con el hombre. Por la foto que nos muestran parecen ser todos muy buenos amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas socios, este es el juevito de la semana. El The House of the Dead. Esta es la versión para PC. No sé si algunos lo jugaron. Bueno, vamos a jugar al modo arcade, modo original. The House of the Dead fue desarrollado por SEGA en 1996 y fue lanzado en un principio para la oficina. O salones de juegos, recreativas, arcades, como les guste. Después se lanzó en otras consolas como SEGA SATURN y COMPUTADORA. No pude salvar al otro. Muy difícil, eso está pensando. Para jugar a dos. Bueno, acá está Sophie. La tengo que rescatar porque se le ha llegado a este. ¡Sophie! ¡Viva! Bueno. Entramos a la visión. Ahora estoy. Y se fijó si estaba bien. Bueno, ahí rescatamos a otra. Este investigador. Me dio una vida. No, no, no. No importa más cómo nos quedó. ¡No, no! ¡Nos, poise! ¡Nos, poise! ¡Nos, poise! ¡Nos, poise! ¡Nos, poise! ¡Nos, poise! Encontramos a Sophie. ¿Estás bien? ¡Estoy tan espérida! Y siempre que nos vamos a rescatar, aparece. ¡Nos, poise! Por eso. Hay que dejar la mira ahí. Y ahí pasamos al primer jefe del juego. Tienes que parar a Kyrian o algo terrible sucederá. ¡Sophie! Para todo lo que se mueve y se vea mal. Pero si se nos cruza una persona con delantal. No hay que disparar. Si rompemos esto avanzamos por este. Help. Vamos a hacerle para rescatar. Uh, ¿qué pasó ahí? Me la recono. ¿La rescatamos? Bueno, ahora nos fuimos a la biblioteca donde cabe una. Más parásitos. Casi la mato. Bien, bien, bien. Me di una vidita. Acá no hay que romper porque hay un mal. En algunos casos, según a quién rescatemos o a dónde disparemos, podemos avanzar por caminos alternativos. Sin embargo, el destino será siempre el mismo y tendremos que avanzar por cuatro niveles que, cuando lleguemos al final de cada uno, vamos a enfrentar a un jefe. Por suerte, el primer investigador nos da un libro donde nos muestran los puntos débiles de cada uno. Bueno, este sí lo sona. Este no es más saludo. Sí, claro. Bueno, el punto débil de este es toda la parte del medio Ya nos metemos por la ventana Bueno, rescatamos a cuatro, a ver, una vidita Sí, adentro, 20.000 puntos, vamos Tercer capítulo, la verdad De la milanesa Tomá Está bloqueada, hay que encontrar la tarjeta Ahí tenemos la tarjeta de seguridad Era obvio que iba a salir de ahí Ah, la voz La voz que pegó la computadora No es de caso No es de caso Quiero el laboratorio de Curien Ahí está Curien Pero se va a escapar Está re duro Curien No sé para hablarme, no mueve la voz Copada de araña Hermin Punto débil es la cara No sé si hay que dejar el cursor ahí Y dispara ¡Driво! ¡Driво! ¡Driwa! Si es que le saco de nada, ¿sabes? que acá. Iiii. I'll get you, Kyrian. Uh, 36.000 puntos, muy poquito. No sé si va a sacar el final bueno. Último capítulo. La casa de los muertos. Desbloqueada esa, bueno. Algo desbloqueada, no sé qué. Ah, bueno. Y ahora empiezan a venir todos los muertos. ¿Qué es eso? Listo. Siguiente. Vamos a ver si uno nos tira. Miren este venta acá. Me dejó una vida sobre. Listo. Ahora tendría que venir la araña. Ah, pone la araña. Solamente los dos primeros. Está Kyrian. Sigue re duro Kyrian. Tienes que admitir. Realmente respeto tu consistencia. Pero si no. Nunca, nunca, nunca. Debe a mí. Está todo pixelado ahí detrás. Y, pero si no. Salve a mi maestro. El nuevo movimiento espacial. Que nos pide. Y acá tenemos que luchar contra Majissi. El jefe final. Esa regla, dice que nadie le da instrucciones Yo voy a destruir todo Salvo la gana ¿Por qué no seguís mis instrucciones? Bueno, este No, 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 no No, 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 no Vean que canchero el Tomas Todo está terminado No tengo nada más que perder Sin embargo, tengo que seguir Caminá despacito Adiós, Kyrian ¿A quién saludás, loco? Adiós, Sophie Ah, no le importó nada Le mataron a la novia Y se quedó como sin nada Bueno, terminás el juego Saqué el peor final posible Los otros dos finales Podés rescatar a Sophie Saqué 43.900 puntos A partir de los 62.000 puntos Va cambiando el final Te das vueltas Y te aparece Sophie Convertida en criatura Y pasado los 62.000 La rescatas Espero que les haya gustado El jueguito de la semana Si les gusta la idea del club Síganos en las redes Y háganse socios Nos vemos Chau chau